Hola amigos de Youtube como están bienvenidos a una nueva historia de terror, bueno vamos allá. Mi nombre es Arturo, tengo 77 años, soy un viejo que vive solo y un poco aislado de las personas seguro te preguntarás por qué. Bien pues te voy a contar cuando yo era niño a los 8 años uno de mis abuelos que en paz descanse me regaló un oso de peluche su nombre era Mylo. Me encantaba jugar con él pero las cosas cambiaron mientras fui creciendo ya que me interesaban otros juguetes o jugar con otras cosas pronto Mylo quedó en el olvido. Cuando fui un adolescente mi madre decidió tirar cosas que ya no usaba en las cuales ese oso de peluche estaba incluido. Lo había olvidado por completo hasta que una noche pasó algo raro. Escuché ruidos muy extraños que venían en la planta buja de mi casa quien rayos era no lo sé. Me armé de valor y fui a revisar. Cuando bajé en la zona de abajo me encontré con ese oso de pecuche, si era el mismo ese oso de peluche era el Mylo, estaba completamente sucio y lleno de basra. Mientras me acercaba este se levantó y con una mirada diabólica me dijo. Hola Arturo ya no quieres jugar conmigo. Ese oso me había hablado no lo puedo creer, me desmayé y caí recto en el suelo. Cuando desperté no había nadie en casa pero me llevé una gran sorpresa cuando subí a las habitaciones. Nooooooooooo. Nooooooo. Toda mi familia estaba muerta los cuerpos estaban sobre mi cama. ¿Quién pudo haber hecho esto? Fui yo Arturo yo los maté. Ahora si tú y yo estaremos juntos para siempre. Si te niegas a estar conmigo te mataré de la peor manera. Niño desgraciado dejaré sufrir de la peor manera. Pero porque yo no hice nada. Tonto me abandonaste y me tiraste a la basura pues ahora es tu turno de sufrir. Me aseguraré de que no salgas de casa aquí si intentas escaparte arrancare los dientes. Desde aquellos años no he salido de acá y a pesar de mi avanzada edad vivo con ese maldito oso. Por favor si ves este audio y encuentras este oso de pelucha desastre de el oro lamentarás.